Esa no es tu cama, claro, te hemos quitado el sitio para meter al cachorro ahora. ¡Qué miedo tiene! Pero Kiko puede dormir ahí, ¿no? Pero no, porque con carros de esto tengo que cerrarlo en la escuela para no ser el cachorro. Kiko puede durmar por aquí. ¿Sabes? Y a eso cuando le pongan calificación ya veas cómo se mete para acá. Es precioso, ¿eh? ¿Qué color tienes? Hola, eres un niño muy guapo. ¡Muy guapo, guapo, guapo! ¿Estás quitando el cachorro?